Top 6 El estómago preservado de un dinosaurio revela algo asombroso. Mis amigas, mis amigos, los paleontólogos han hecho descubrimientos fascinantes a lo largo de los años y uno de los más sorprendentes tiene que ver con dinosaurios, ya que pudieron estudiar el contenido del estómago de un espécimen que se encontraba increíblemente bien conservado. A partir de estos restos, los expertos pudieron revelar cuál fue su última comida, cómo buscó esta comida e incluso en qué época murió. Este espécimen de nodosaurio existió hace más de 110 millones de años y pesaba 1,300 kilogramos. Poco después de que comió su última comida, murió y fue arrastrado al mar en lo que ahora es el norte de Alberta, en Canadá. El lodo en el fondo marino sepultó al enorme dinosaurio, hasta que su cuerpo fosilizado fue descubierto en una mina cerca de Fort McMurray, en Alberta. Para asombro de los expertos, el cadáver estaba tan intacto que aún tenía rastros de la piel, las escamas y el contenido del estómago. El hallazgo del contenido estomacal preservado de un dinosaurio es extraordinariamente raro. Y este estómago recuperado del nodosaurio momificado por el equipo del museo es, con mucho, el estómago de dinosaurio mejor conservado que se haya encontrado hasta la fecha, reveló Jim Basinger, profesor de ciencias geológicas y autor del estudio. Los investigadores revelaron que la última comida del nodosaurio, cuyo nombre científico es Borealopelta marmicelli, consistió en plantas, específicamente helechos. Alrededor del 88% del contenido estomacal consistía en hojas de helechos, tallos y ramitas. Pero además, investigadores encontraron rastros de otros contenidos en el estómago, incluidos el polen y las esporas de musgo, musgos, coníferas y plantas con flores. También se encontraron piedras en el sistema digestivo, las cuales se sabe que fueron tragadas por dinosaurios y en la actualidad por diversas aves para ayudar a digerir sus alimentos. Los contenidos encontrados en el estómago de este dinosaurio son muy importantes porque brindan detalles fascinantes sobre la muerte del nodosaurio e incluso secretos que de otra forma no se habrían descubierto. Hay una cantidad considerable de carbón en el estómago por fragmentos de plantas quemadas, lo que indica que el animal estaba caminando en una área recientemente quemada. Estaba aprovechando un incendio reciente y la descarga de helechos que frecuentemente emerge en un paisaje quemado, reveló uno de los investigadores. Otro descubrimiento interesante es que debido a lo bien que se conservaron los alimentos y el estómago, la muerte del dinosaurio ocurrió poco después de su última comida. Las plantas nos dan una idea mucho mejor de la estación que los animales e indican que la última comida, la muerte y sepultura de este animal ocurrieron a fines de la primavera o hasta mediados del verano, señalaron. Actualmente el fósil del nodosaurio está en exhibición en el Museo Royal Tyrell en Alberta, Canadá. Y bien, ¿qué te parece este descubrimiento? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si disfrutaste de este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar informado con las noticias más interesantes del mundo y las mejores tendencias. Te invito a conocer el canal Curiosidades y Más, donde conocerás los chismes más actuales de los famosos. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Un asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de la Tierra este fin de semana. Lady Alejandra 5551, Francisca Cordero, VIX, Hermes Vargas Rodríguez, Libera L.O. Metro, Madeline Games, Eagle Mexico Outlook. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.